¿Qué es lo que se presentó el día primero con una joven estudiante de un colegio quien es agredida, no solamente abusada sexualmente, sino también lesionada? Gracias a esa labor investigativa de policía judicial, gracias a los fotogramas, gracias a algunas entrevistas, algunas evidencias como los elementos que utilizó este agresor como la bicicleta, el tipo de vestimenta que llevaba, entre ellos una gorra, todos estos elementos hicieron parte de esta investigación en coordinación con la Fiscalía de Delitos Sexuales para lograr hoy la captura de este sujeto de ciudadanía extranjera, 21 años de edad, alias Jay, quien fue capturado por la policía judicial por los delitos de acceso carnal y tentativa de feminicidio. Este agresor frecuentaba la localidad de Kennedy, barrio El Tintal, pero fue capturado en la localidad de Puente Aranda. General, ¿esta captura se da gracias a alguna recompensa? ¿Van a pagar recompensa? Bueno, se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos, pero el trabajo de policía judicial fue tan expedito que no tuvimos la necesidad de pagar esta recompensa porque fue un trabajo en el cual la policía judicial y la inteligencia nuestra, desde el momento que se cometió el hecho, logramos nosotros todo este trabajo y este acervo probatorio con la Fiscalía para poder lograr la captura hoy. ¿El delincuente estaba o vivía cerca donde ocurrieron los hechos, donde encontró a la muchacha, donde se la lleva? ¿Y a qué se dedicaba? Sí, efectivamente, este agresor trabajaba a dos cuadras del lugar donde la joven se dirigía al colegio. Al parecer ya la había estudiado, estudiado a ella, 6 de la mañana salió este sujeto persiguiendo a esta joven estudiante. Él se dedicaba a un trabajo laboral informal en un lavadero de carros cerca al lugar donde residía esta joven. ¿Por qué dicen que al parecer la estudiaba o ya la tenía como chequeada, por decirlo así? Por la hora en que él abordó, 6 de la mañana, donde prácticamente las personas que salen de sus casas son pocas, tal vez buscó el momento oportuno, la hora de salida, no encontrar otra persona que lograra tal vez identificarlo, vio la oportunidad de pronto de poder abordarla y abusarla sexualmente. General, es decir, ¿este delincuente ya venía, digamos, preparando este ataque brutal contra esta mujer o esta niña desde hace varios días? Creeríamos que sí, sin embargo, eso hace parte de la investigación. Repetimos, él se movilizaba en una bicicleta, él la persiguió, buscó el momento de poder atravesársele a ella, intimidarla al parecer con un arma blanca y, pues, lograr el objetivo en el entendido, pues, que ella se encontraba sola y se dirigía a su colegio. ¿El estado legalmente en el país, digamos, qué sigue a nivel procesal? Pues ya estamos verificando con migración y con la parte investigativa y la fiscalía para tratar de establecer cómo ingresó al país y desde cuándo él estaba en la ciudad de Bogotá. ¿Sabe usted si de pronto hay otras víctimas? ¿Este delincuente en esa zona pudo haber abusado de más personas? ¿O atacar sexualmente a más personas? Hasta el momento no hemos podido establecer, eso hace parte de la investigación para tratar de evidenciar si hay más víctimas por este mismo hecho. Si llegase a ser o a haber más víctimas, ¿cuál es la invitación que hace la policía, digamos, a aquellas personas que fueron víctimas de este delincuente? Bueno, hacemos la invitación a través de nuestra línea Púrpura 155, a través de la línea 123, que puedan cualquiera de estas jóvenes o mujeres que sean víctimas de ataque sexual o de algún tipo de violencia de género poder denunciar ante la Policía Nacional para poder actuar de manera oportuna.